vamos a resolver una ecuación con radicales el hecho del hecho aquí radica en poder eliminar estos radicales para eso vamos a elevar al cuadrado cada uno de los miembros de la ecuación es decir tendría raíz de x más raíz de x más 1 al cuadrado como el miembro izquierdo lo le ve al cuadrado también debo elevar el miembro derecho al cuadrado es decir raíz cuadrada de 2x más 1 elevado al cuadrado de acuerdo en este caso del lado izquierdo tenemos una suma de una suma elevada al cuadrado donde aquí vamos a aplicar el cuadrado de la primera cantidad es decir raíz de x elevado al cuadrado más el doble producto es decir 2 por raíz de x por raíz de x más 1 más raíz de x más 1 elevado al cuadrado todo esto debe ser igual a raíz cuadrada de 2x más 1 al cuadrado ahora en este caso al tener raíz de 2x más 1 al cuadrado tendríamos que aplicar la siguiente propiedad 2x más 1 elevado a la 1 medio elevado al cuadrado sabemos sabemos que para elevar para resolver la potencia de una potencia multiplicamos esta potencia por el exponente y 1 medio por 2 es igual a cuánto a 1 verdad por lo tanto del lado izquierdo me va a quedar simplemente 2x más 1 debido a esto ya eliminado el radical del lado derecho e incluso del lado izquierdo se me van a eliminar cuáles me queda x más dos veces aplicando la propiedad asociativa de la radicación tendría raíz de x por x más 1 más nuevamente x más 1 esto va a ser igual a 2 x más 1 ustedes pueden observar he eliminado algunos radicales de esta ecuación y solamente tengo uno como aún tengo una expresión radical lo que voy a hacer es trasponer todos los términos que no están dentro de esa expresión radical es decir 2 raíz cuadrada de x por x más 1 lo voy a dejar en un solo miembro y del otro lado tendré 12 x más 1 y qué términos son los que voy a trasponer este término este término este término y este término esta x pasará negativo acá menos x menos x de acuerdo menos 1 de acuerdo por lo tanto tendría 2 raíz de x por x más 1 es igual que ocurre del lado derecho 2 x menos x menos x y menos x se eliminan por ende tendría también que se eliminan 1 por menos 1 me da 0 de acuerdo 0 como aún tengo un radical vuelvo a hacer exactamente lo mismo que hice al inicio es decir paréntesis 2 raíz de x por x más 1 al cuadrado es igual a 0 elevado al cuadrado muy bien de donde tendría 2 al cuadrado 4 nuevamente el exponente y el índice se eliminan entre sí y tendría 4 x por x más 1 igual a 0 ahora nos hemos dado cuenta que llegamos a un término en el cual tengo dos factores en mi ecuación este proceso ha sido el proceso de eliminar los radicales ahora como tengo dos factores igualados a 0 podemos hacer uso de la siguiente propiedad para que un producto sea 0 uno de los dos factores sea 0 deberá ser 0 por lo tanto debería tener que 4 x va a ser igual a 0 o bien x más 1 debería ser igual a 0 la solución de esto sería x igual a 0 o bien x igual a menos 1 como observamos he podido llegar aquí a dos valores posibles para la solución dos valores posibles esos valores los voy a comprobar dentro de mi ecuación es decir voy a hacer una comprobación comprobar significa reemplazar el valor probable dentro de mi ecuación si x vale 0 tendría raíz cuadrada de 0 más raíz cuadrada de 0 más 1 esto va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por 0 más 1 ¿de acuerdo? de donde tendría que la raíz de 0 es 0 más 0 más 1 es 1 más perdón igual 2 por 0 es 0 más 1 ¿qué tengo? 0 más 1 es igual a raíz de 1 donde 0 más 1 es 1 y esto es igual a 1 comprobamos que cuando x vale 0 la expresión en mi ecuación queda satisfecha es decir llego a una igualdad ¿de acuerdo? veamos que ocurre cuando x toma el valor de menos 1 si x es menos 1 voy a tener raíz cuadrada de menos 1 más raíz de menos 1 más 1 es igual a la raíz de 2 por menos 1 más 1 aquí debemos detenernos un momento porque cuando tenemos en un radical par un valor negativo esto no está definido por lo tanto la expresión o la ecuación no se satisface cuando x toma el valor de menos 1 ¿por qué no se satisface? porque si nos damos cuenta en este valor ese valor no está dentro del campo de los números reales es decir esta ecuación no estaría satisfecha para x igual a menos 1 por lo tanto de estos dos valores que habíamos encontrado como posibles elementos del conjunto solución solo deberíamos escoger el de x igual a 0 es decir el conjunto solución sería simplemente 0 es decir x igual a 0 es el único valor que satisface esta ecuación radical cada vez que nosotros resolvamos una ecuación radical debemos llegar a este proceso de comparación porque tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando de radicales dentro de los radicales no pueden existir números negativos porque no está definido dentro del campo de los reales muchas gracias no 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 Gracias por ver el video.